Una tarde cualquiera, en cualquier ciudad del mundo, un joven persigue a otro por la calle, lo derriba, lo golpea, nadie se pregunta qué sucede, nadie interviene, solo observan el odio en su acción, odio que puede ser por discriminación de raza, género o preferencia sexual, odio, simplemente odio, y yo me pregunto, ¿vale la pena tanta violencia? ¡Gracias!